Y señores, Sandra Barrios publicó un nostálgico mensaje y dicen que es para Jessy Uribe. Sandra ya casi no suele aparecer en sus redes, pero volvió por diversas razones. Una de ellas fue por la celebración de sus cumpleaños, otro por el Día del Padre y finalmente por un nostálgico pero contundente mensaje que publicó en Instagram. Se trata de un extenso mensaje en el que habla del tiempo que se encarga de curar las heridas. De allí que muchos de sus seguidores pensaron que es una dedicatoria para su ex, Jessy Uribe, diciéndolo que ya lo superó. Parte del mensaje que escribió fue lo siguiente, en la vida de todos hay tropiezos pero algunas personas entendemos que el dolor es pasajero. Puede durar un día, un mes, un año, pero va a pasar y si te rindes se va a quedar por ahí toda la vida. Y agregó, no hay opción, si te caes te levantas y avanzas y haz algo que será tu verdadero premio, siempre de la mano de Dios. Señores, ¿a ustedes qué opinan? ¿Será que es una dedicatoria para este señor Jessy Uribe? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que también nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en Facebook como MarteV con todas las noticias que hacen tendencia. Síganme para que estén súper enterados, pero ni no te vayas sin antes suscribirte. Besos, besos. Gracias. 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 Gracias.